¡Foxi! ¡Yeguá! ¡Yeguá! ¡Naguro! 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 ¡Yeguá! ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? Tengo que bailar contigo hoy ¡Yeguá! Vi que tu mirada ya estaba llamándome ¡Muéstrame el camino que yo voy! ¡Oh, tú! Tú eres en mi madre y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo es comenzarlo, se acelera el pulso ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Ya me está gustando más de lo normal! ¡Móndame sentirte para que no vayas! ¡Este que no me es seguro! ¡Yeguá! Te tomando despacito ¡Deja que te venga a procesar al oído! ¡Para que te puedes si no estás conmigo! Te tomando despacito Te tomarte a veces despacito Te tomando para atrás de tu laberito ¡Bleza en tu cuerpo tus manos y gritos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No me hagas un reto, pero quiero hacer tu ritmo! ¡No me hagas esa boca! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Vamos! Después se amorento, después se raje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando comer esa, con esa destreza Yo te haré malicia, contenta Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que se oye, ese es un rompecabezas Pero vamos tarde aquí, tengo la mejora Sobre que espacido Atende asteitsito, tu comentas hasta el oído Para que te apuntes y desv bestas conmigo Spacido Ande al fin en su estresito Con las paredes de un aperito Suave, un expansion y un crrito Suave, 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 suave Suave, 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 suave Tu menta que va a ser un mínimo Que hable ser esa mi boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!